bueno si han ya se ha despertado y se ha enterado que le han ido a gritar a él así que va a preguntarle a los famosos que qué es lo que han dicho y mencionan que no han escuchado nada que no se puede escuchar bien por la música sólo escucharon que decían sean y tim resistencia y menciona lo que es este 100 que se alegra mucho porque realmente antes de entrar a la casa él hizo un en vivo y le decían que tiene resistencia lo iban a apoyar en la casa luego menciona lo que se viene yo también soy team resistencia como y cuando vemos la cara de esta marina al escuchar que esta sabine tiene ese team de apoyo y vemos si también la reacción de ricardo porque eso le beneficia a ellos posteriormente menciona lo que es esta se viene que si tiene muchos teams de apoyo que algunos teams de apoyo que estuvieron en la temporada pasada también les brindaron su apoyo a ellos y esto le agradó bastante lo que fue a mariana porque sabe que ahora tendrá más público que los apoyará pero si no le quisieron decir a este sean lo que había dicho el carrito mencionaban que no le van a decir absolutamente nada hacían bueno lo que decía el carrito supuestamente es de que no confiará en potro y que tuvieran mucho cuidado este 100 todos los famosos se presionan de acuerdo con el vuelvo a repetir para no decirle nada hacían bueno los famosos están platicando y bueno lo que esta vine menciona que le agradece el destino estar en el cuarto tierra porque es algo que ella le trae mucha paz vemos que mariana es muy interesada e incluso vimos su reacción cuando se enteró el apoyo que tenía sabine y si han bueno es un apoyo de ellos más no para mariana como saben el público no está muy conforme con el juego de adrián marcelo y del team tierra bueno los teams ya empezaron a llevar información a sus favoritos en este caso hacían en la primera vez que a un famoso le llevan información del exterior por parte de un tipo y eso como que ya no les va a agradar a los famosos porque sabemos que son muy envidiosos y ahora que se dan cuenta de que sean tiene apoyo bueno ahora lo van a estar protegiendo y lo van a tener de su lado hipócritamente bueno ya veremos qué sucede más adelante porque sean está muy emocionado mariana y se dio cuenta que lo que sabine y sean tienen el mismo apoyo y así que estarán cuidando bastante a 100 y ahora lo van a proteger y ahora ya no lo van a nominar y ahora va a formar parte de ellos porque van a querer su público y su team de él bueno no olviden suscribirse a solare cual estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos los famosos y Gracias.